Hola, con ustedes el canal MadScience, y hoy descubriremos qué puede pasar si una gran tarántula se encuentra con un escorpión. ¿Mostrarán agresión el uno hacia el otro? ¿Serán capaces de llevarse bien en un terrario? ¡Vamos a ir! El vídeo es informativo y no promueve la violencia. El vídeo se trata de la alimentación de depredadores insectívoros. Si en algún momento no se siente cómodo, le pedimos que detenga el vídeo. De vuelta a nuestro terrario. Hace algún tiempo, obtuvimos una tarántula. Esta no es el más grande de su especie, pero también es de un tamaño impresionante. Mide aproximadamente la mitad de la palma de una mano adulta. Sin embargo, algunas tarántulas pueden alcanzar más de 27 centímetros de longitud desde las piernas. Quizás alguno de ustedes también tengan una mascota como esta en casa. Si es así, escríbelo en los comentarios. Antes de pasar al tema principal del vídeo de hoy, recordemos a otra de nuestras mascotas, el dragón barbudo. Verlo cazar es extremadamente interesante. Además, ahora está acostumbrado a las personas y, a veces, incluso permite que lo alimentemos con la mano. El dragón barbudo pertenece a los insectívoros depredadores. Durante su mantenimiento, lo alimentamos con diferentes tipos de alimentos. Sin embargo, su dieta principal consiste en grillos como estos. El proceso de alimentación se reduce a simplemente colocar el alimento en el terrario. Luego el dragón barbudo se las arregla solo. Volvemos a nuestro héroe del vídeo de hoy. La tarántula. Principalmente se alimentan de insectos y arañas más pequeñas. Contrariamente al nombre, el sistema digestivo de la tarántula no está diseñado para alimentarse de casi ningún tipo de carne. Al mismo tiempo, pequeños roedores, pájaros, etcétera, entran en una dieta de la especie y no solo insectos. A veces incluso comen pequeñas serpientes y peces. Es un hecho bien conocido que las arañas a menudo usan una red para atrapar a sus víctimas, en la que se enredan sus futuras presas. Sin embargo, muchas especies practican otros métodos de cazar. Por ejemplo, atacar a su víctima en una emboscada. Esto también es característico de las tarántulas. ¿Crees que el grillo puede escapar de su destino y no convertirse en la cena de nuestra araña? En el vídeo puedes ver cómo este último comenzó a arrastrarse con cautela hacia su víctima. El grillo reaccionó, corrió hacia la otra esquina, pero el depredador lo siguió. Tenga en cuenta que la araña no muestra una agresión obvia. Más bien, observa y controla los movimientos de su posible presa, en lugar de prepararse para un ataque. La razón es que ahora la araña está llena, por lo que los grillos logran evitar con éxito el peligro. En algún momento, la víctima y el cazador se congelaron el uno contra el otro, sin hacer nada. Quizás tengas alguna idea sobre por qué la araña sigue persiguiendo a los grillos, pero no los ataca. Si es así, compártelo en los comentarios. También puedes participar en la selección de un nombre para nuestra tarántula. La tenemos relativamente hace poco, por lo que todavía no tiene un nombre. Comenta qué opciones te gustaría y hablaremos sobre las mejores en un nuevo vídeo. Tengamos en cuenta que las arañas se mueven perfectamente sobre el cristal. Por lo tanto, en casa, deben mantenerse en terrarios cerrados. De lo contrario, es seguro que escapará. Los intentos de atraer la atención de la tarántula hacia otros insectos también fracasaron. Como en el caso de los grillos, el depredador no mostró interés en ellos por el momento. Como se mencionó anteriormente, las tarántulas adultas son impresionantes en tamaño. Nuestra araña al final se verá igual. ¿Se pueden encontrar una tarántula y un escorpión en la vida silvestre? Es muy probable, ya que algunos tipos de tarántulas son terrestres. ¿Qué pasaría entonces? ¿Quién atacará primero, y en general, se atacarán? ¿Quizás no se prestarán atención el uno al otro? Vamos a verlo en la práctica. Tomemos en cuenta que a pesar de las diferencias significativas en la estructura del cuerpo, tanto el escorpión como la tarántula pertenecen a la misma clase, los arácnidos, aratida. Los dejamos en un terrario, los depredadores al principio se comportaron con extrema precaución. La araña, al notar al escorpión, decidió rodearlo a una distancia apropiada, utilizando sus habilidades para moverse por el cristal. Después de un tiempo, se acostumbraron un poco y comenzaron a comportarse más libremente. Eche un vistazo más de cerca a la tarántula que sube al escorpión, pero este último no muestra agresión y no se defiende. A su vez, la araña, habiendo establecido la ruta de movimiento a través del escorpión, no considera a este último en calidad de presa y no intenta atacar. En este caso, puede observar algunas características que indican la disposición del escorpión para usar la fuerza en respuesta a las acciones del otro habitante del terrario. Esto, en particular, se evidencia por su aguijón elevado. Sin embargo, en general, la postura del escorpión no se puede denominar agresiva. ¿No quieres perderte nuevos temas sobre la vida silvestre? Suscríbete al canal y no olvides activar la campanita. Con ustedes se despide MadScience. Gracias por vernos y hasta pronto.